Continúa el municipio de Sabana de Torres sin noticias de Mayerli Santos Calderón, la mujer de 30 años de edad que fue secuestrada hace 21 días, tiempo en el cual aún no se pide por un rescate y ningún grupo se atribuye su plagio. Y es precisamente por no conocer noticia alguna que en las últimas horas se ha conocido un video en el que su madre, una campesina en la zona rural de Sabana de Torres, ruega por la libertad de su hija. No sabemos nada de ella, por favor, que la tenga entrega, comunicarse, no sé cómo, necesito que me haga el favor y me la entregue. En su búsqueda permanece en el GAULA, el Ejército y la Policía realizando trabajos de inteligencia e investigación que les permita determinar las causas del secuestro y noticias del paradero de Mayerli Santos Calderón. Si me está mirando, sabes que te queremos mucho, la extrañamos, sus signos también, los cuidaré hasta cuando usted venga, hija, que Dios te bendiga y te proteja por siempre. Los señores que la tienen, por favor, entreguenme a mí, ya somos una familia muy humilde. Los hechos sucedieron el pasado 28 de mayo en la vereda La Moneda, a cinco minutos del casco urbano del municipio, cuando fue interceptada en su vehículo por hombres encapuchados que se la llevaron del lugar, dejando allí a sus hijos y su cuñada con quienes se encontraba en el momento del plagio. La familia ruega a sus captores noticias de su paradero o pruebas de supervivencia que les permita mantener viva la esperanza de un pronto reencuentro.